Pues claro, la primera vez que utilicé los sistemas de información geográfica fue exactamente el 13 de agosto de 2007, el primer día que entró en Erri, o sea hace 17 años. Sí, lo recuerdo perfectamente, además fue un sistema que ahora ya no existe, que se llamaba System9 y lo utilizamos para hacer la modernización de la red de aguas de Las Palmas de Gran Canaria. Un GPS yendo en viaje a Madrid, me pareció magia. Fue un semestre de otoño en la universidad, mi introducción a GIS en uno de los laboratorios que estábamos haciendo. Creo que fue algo que estábamos mapeando de refugiados. Pues empezamos cuando fue mi primer contacto con los sistemas de información geográfica, nos tenemos que remontar bastante al pasado. Era en el 94-95 en la facultad cuando empezamos a introducir ArcView. El año 2001 entré como becario en Minsight, en el área GIS y me enamoré de todos los mapas. Finalizando la carrera, para hacer un mapa de vegetación de las Islas Canarias, año 1998 y ahí empecé a trabajar con el, con ArcView 3.2. Pues mira, por ejemplo, yo ya desde pequeño me gustaban mucho los atlas, mirar atlas y coger un atlas que tenía mi primo en su casa novio de cuando estaba con ellos y me pasaba horas y tardes mirando el atlas. Recuerdo que fue en la carrera y creo que fue haciendo, buscando, encontrando la mejor ubicación para un vertedero. Yo creo que mi primer contacto con los sistemas de información geográfica ha sido cuando me fui a trabajar a Perú. Empecé en una empresa de ingeniería y acabé, digamos, trabajando en este mundillo del GIS. Y desde entonces, la verdad, que me apasionan y me he dado cuenta que realmente el GIS está por todos lados. La primera vez que lo utilicé fue en la universidad, en segundo de carrera, y lo utilizamos para representar aerogeneradores en la provincia de Cádiz, no recuerdo qué fue, para aprender un poco cómo los teníamos que representar, cómo funcionaba un GIS, un poco todo esto. La primera vez fue hace, pues eso, digo, 27 años o 28 años, digitalizando elementos para aprovechamientos hidrográficos y poder analizar los caudales de ríos y ver la mejor forma de hacerlo. Bueno, yo creo que fue en la universidad, con Arview 3.2, haciendo temas de riesgo por incendios en el Parque de los Arcos Locales, en Cádiz. Hace ya bastante. Yo estaba como pasante y usaba el Arifo 2.7 en una mesa digitalizadora. Luego hicimos el brinco de la Arview 3.2. Pues sí, fue en 2001 en la carrera y en casa, así que tuve la posibilidad de trabajar muy cerca con los sistemas de información gráfica de aquellas con Arview 3.2 y sí, sí, tengo un muy buen recuerdo de aquella época. Tengo que remontarme a hace 18 años aproximadamente. Estaba en primero de carrera y la tarea era relativamente sencilla. Nos solicitaron a diseñar un mapa mundi en Artmap. Yo seleccioné una paleta de colores pastel y representé los océanos en morado. No me puedo olvidar porque hace 16 años y entré en Errie España, empresa a la cual no conocía nada. Y a partir de ahí, pues bueno, un idilio entre la geografía o los sistemas de información geográfica y mi persona.